He presentado este concurso buscando el empujón que se necesita y cantar, desde pequeño me encanta, o sea, cantaba en misa y todo. Me da miedo subir a un escenario, porque sí que es un miedo que tiene una ilusión detrás, tiene algo bonito, es un miedo bonito. Yo pienso, y creo que el público también la piensa, que tienes una voz rugosa bien bonita, que vamos a querer disfrutarla. Así que entras en la Academia. Momentos que encuentre felices dentro de la Academia ha sido el hecho de trabajar con Gaitana. Hubo como una conexión y a mí me pareció bastante mágico. ¿Qué te pasa, Gaitana? No me gusta que vuelva a estar nominada. Y Roy, que me llevo de puta madre con él, y Magalí, porque estaba apagado físicamente, y ha sido como que despiertas de un letargo. La noche está para un reto lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Os moveis menos que espinete en una cama de velcro. Quien debe cantar con Morat es... ¡Cepela! ¿Yo? Joder, es que hacen algo que no hace nadie. Abrirme de tal forma que no lo ha conseguido nadie, lo que hacen ellos. Y eso lo agradezco muchísimo, a los Javis. ¡Cepela, te queda! ¡Cepela! Flipando. ¡Cepela, te queda! ¡Cepela, te queda! Ahí va. Si alguna vez amé, si algún día después de llamar a mí, fue por tu amor Lucía. A toda la gente que me ha apoyado en esta aventura, que muchísimas gracias, y que a partir de aquí, evidentemente, lo voy a dar todo fuera. Que esto no acaba aquí. ¡Cepela!